Esto es medicina y pa' ti, hoy es gratis. Voy a ir a la policía, gilipollas. Papi, muérdeme. Quiero ser como tú. Muérdeme. Los dos humanos siempre vuelven. Quiero ser como tú. Esto es por tu culpa. ¡Dios! Mira los que no posellos, puestecitos hasta arriba. Y no solo traje a... Bueno, Peña, estáis en Radio Malva 104.9 FM, la radio de la resistencia cabañalera. Siempre con una sonrisa de la que llevan encima. Son las más infestas imágenes de lo que la gente... Esto es un comunicado para toda esa gente que estáis desesperados. ¡Somos a la vida! Toda esa gente de los barrios de la capital de Turia, que no tenéis salida, que se os ha muerto toda vuestra familia, que estáis viviendo en infierno, aquí en Spongebob Nighting estamos organizando la resistencia. Así que venid ya para toda esa gente. ¡Ánimo y resistencia! ¡Suscríbete! 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 ¿No se supone que la resistencia tiene que apoyar a los supervivientes? ¿La resistencia tiene que estar basada en el amor a las otras personas? El amor carnal. Ahora, yo no el mataba, pero el de Isabel y no gane. ¿No? ¿Me acuerdas? Mira, a mí me revienta tener que tener la razón hasta imbécil. Pero ese tío es un peligro. Mira, yo soy la princesa orientada. ¿Y sabes qué te digo? Que todo lo hago por el cabañal. Y tanta muerte me revienta. Si nos cae bien o nos cae mal, eso da lo mismo. Porque pinchándose todos los días en dos años y ya está muerto. ¿Qué? Eso si comes bien, se pasa. Pero se le puede utilizar para desviar las hordas de los payomulos. A los yonkis se les reduce la dosis. A mí no me importa. Yo por la resistencia lo que haga falta. No hay problema. Sí, sí, sí. No hanes molso brats de antídot, ¿eh? Mientras lo enviáis a él, a las hordas de zombies, pues nosotros podemos estar en el refugio. ¡Qué joder! Este tío hay que matarlo. ¿O no? A mí me da igual. Cualquier cosa que me ponga en peligro a mí o a mi hermana, yo no lo quiero cerca. Por mí lo abandonaría a su suerte. Yo opino exactamente lo mismo. A mí lo que no me entra en la cabeza es que estemos decidiendo si matamos a una persona o no. Yo estoy a favor de la vida, siempre. Pero vamos a ver. Yo te he dado una educación que estoy muy orgulloso de ella. Pero no es práctica en este momento. En este momento hay que cargarse a ese tío. Seguro el tercero hasta llegar al último. No dejar ni a Dios. 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 Bueno, la verdad es que me has cogido muchas bazas. Si el vicealcalde está desaparecido, diversos conflictos muertos, así es. Te lastima por Dios. Sí, Roberto. No somos nadie. Ya ves, ahora hay tantos en las delegaciones. Por cierto, ahora tengo una reunión con la jefe. Oh, ya hablaré. Muy bien de ti. Pero ya sabe que estamos por ahí, pero no queda falta, Agustín. Eres un tipo dinámico y con talento. Y quiero que hoy te llamara la jefe. Ah, no te preocupes. Ya me encargo yo de buscarte algo. Muchas gracias, Agustín. Ahora, Roberto. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Como ves, ya se han dado casos en otras partes del mundo. La cosa se nos ha ido un poquito de las manos. Aunque no todo van a ser malas noticias, hemos encontrado la que robó la fórmula que estamos buscando. Te presento a Alicia Fuster, una de las científicas más importantes de la empresa farmacéutica que inventó el arma. Fíjate ahí cómo se guarda la planta que genera el antídoto. Y ahí todos los informes con la fórmula química del veneno. Probablemente lo hizo en un ataque de culpabilidad, dado el caos que ha creado. No me extraña con la que ha liado la muy puta. Ya tenemos un equipo que la está buscando. ¡Esta zorra no se va a ir de rositas! ¡Nos vemos! ¡Estaba en la casa! Este hombre tiene una niña y no podemos dejar a la niña sola. No digas sal, Dece. No estamos hablando de la niña, estamos hablando de ese hijo de puta que es un sicario del ayuntamiento. Estamos hablando de alguien que es muy peligroso para nosotros y que baja de la resistencia. Yo lo mataría con mis propias manos. Tú no vas a matarlo a ningú. A eso pasa por la asamblea. Un parla, ¿no? Así para todo el mundo. Así para todo el mundo. Pues si se me acerca ese pedazo de mierda que tenéis por el compañero, le voy a reventar. ¿Y una mierda tú y cuantos como tú? Porque sois todos compañeros, ¿no? Compañeros y compañeras, claro. Esto es una asamblea. Y yo soy un punto de la asamblea. El punto número 11. ¿Qué hostias hacemos con Germán? Vosotros no vais a decidir una puta mierda de lo que hacéis conmigo jamás. Entre otras cosas, porque ya he decidido yo matarme. Y no por lo que digáis aquí ninguno de vosotros, y menos ese mono de feria. Lo hago por mi hija. Porque sé que soy peligroso. Pero solo os voy a decir una cosa. Si no cuidáis bien a mi hija, si le pasa algo a mi hija, juro que volveré de entre los muertos y hundo este puto barrio a todos vosotros con él. A ver, ¿me estáis escuchando? Joder, para toda resistencia. Calle Barraca, repito, Calle Barraca se está cerca de una honda muy jodida de zombies. Necesito urgentemente un puto yonky para desviarles. ¡A ver, vamos a ver! ¡A ver, vamos a ver! ¡A ver, vamos a poner un tecnic a ver estos dos pisos! ¡Joder, que no te voy a buscar nada, coño! ¡Y para resistencia espabinar ya que me follan un tío! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡A ver, vamos a ver! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿De dónde es este café? Vosotros lo bebéis todo, ¿no? Y tú eres gilipollas, ¿no? Roberto Castro, haz una jefatura. Roberto Castro, haz una jefatura. Ese soy yo. ¿Lo sabías? Tengo reunión con la jefe, señor... Salcedo, aprende a respetarme un poquitito. Atención, comando 4, acuda a Granagol Sur. Atención, comando 4, acuda a Granagol Sur. Hola. ¿Roberto Castro? Ese soy yo. Adelante. Gracias. Roberto Castro Segarra. Hola. Buenas. En tu historial aparece una novia de juventud, activista en movimientos sociales, de familia obrera y del cabañal. ¿Eso sale en mi historial? Ajá. Eso fue hace mucho tiempo. Estuvimos dos años. La tía estaba cañón. Además, al enemigo hay que conocerlo. Por supuesto. Fíjate en esta cara. Alicia Justera. Hay que encontrarla. Y con ella el antídoto en el que está trabajando. Notas, muestras, todo. Hay varias teorías acerca de su paradero. Entre ellas que está escondida en el barrio del cabañal. Y ahí entras tú. Hay una especie de resistencia en la cual debes infiltrarte y recabar toda la información posible acerca de su paradero. Yo agradezco sinceramente la confianza depositada en mí, pero con todos los respetos, señorita Lourdes de León, jefe, tengo un posgrado de Political Management en Harvard y sinceramente creo que puedo adaptarme mejor dentro de la cadena de mando. No nos tienes que decir cómo tenemos o no tenemos que hacer las cosas. ¿Me has entendido, tonto del culo? Sí, 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 claro. Pues lárgate ya. Sí. Es una prioridad encontrar el antídoto. Sí, 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 claro. ¡Hotel! Soy un monstruo. Mírame. Soy un puto monstruo. Eh, no, 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 no. No digas eso. Para mí no eres un monstruo. Porque yo puedo ver lo que hay dentro de ti. Y dentro... hay una persona maravillosa. No me gusta que no me lo sienta por pasar a la población. No me gusta que la gente cometiera una infracción No me gusta que el indulto lo hiciera más por la filiación No me gusta que la mierda me chorre es conspiración No me gusta No me gusta